Muy bien, seguimos en la Isla Fitness con esta música para meditar un poco sobre lo que nos sucede en la vida. Exactamente, te quedaste pensando, seguro. Seguramente, no sabías si arrancar o no arrancar. Bueno, ahora qué vas a hacer, no vas a arrancar. No, ahora sí, con todo. Ahora sí, ahora sí. Tenemos en línea a nuestro amigo Leonardo Alanis desde Montevideo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Leito? ¿Bien? Todo bien, ¿ustedes qué tal? Acá andábamos, aquí andábamos. Tuvimos épocas mejores, pero tenemos en Teresa, que no es poco. Sí, totalmente. Estuve escuchando y bueno, nada, enviarles aquí un abrazo fuerte y que todo cuanto antes mejore. Muchas gracias, muchas gracias, Leonardo. Realmente lo agradecemos. Les cuento que tenemos un día muy gris, va a llover, estoy escuchándote por ahí también. Está muy feo. ¿Frío? Aquí anunciaron, aquí anunciaron, o sea, hace muchísimo frío, muchísimo frío y a su vez está, o sea, para alargarse el agua en cualquier momento. Así que estamos en condiciones climáticas muy similares. Similares, bien. Así que vamos a pensar todos juntos, ¿qué hacemos hoy? Por supuesto, pero igual, o sea, no hay excusa, como dicen ustedes siempre, o sea, no hay excusa. Siempre, siempre hay algo para hacer, o sea, perfectamente se puede ir al gimnasio, entrenar dentro. Si no es una persona que acostumbra a salir a correr, o es el gimnasio utilizar la cinta, si bien no es lo mismo, de repente cómo puedas disfrutar lo que es el aire libre, de repente en un parque o al lado del mar, o sea, donde tengas la posibilidad de correr. Pero bueno, o sea, hacerlo en el gimnasio, o sea, también perfectamente se puede hacer un día como hoy, o si no, o cualquier otro tipo de actividad que ya sea cerrada, como lo que son clases colectivas. O sea, en fin, hay un montón de cosas para hacer, así que no hay excusa, ni el frío, ni la lluvia, ni nada. Nada más puede detener, es así. Hay que recuperar el carácter ese inquieto de los chicos, viste, que vos decís, quédate quieto. Que no les importa nada, decís, pero no, no podés ir a jugar ahora, no, igual, viste, de eso hay que recuperar. No, pues no importa nada, si está lloviendo, si quedan mojados, no, no, no importa nada, es verdad, eso es verdad. Tenemos que recuperar eso. Bien, Leito, nosotros te convocamos porque habíamos visto un artículo de los tantos que hacés vos, que nos llamó mucho la atención y nos pareció interesante para que lo comentemos con la gente, ¿sí? Donde hablabas de los 10 mitos del gimnasio. Uy, los 10 mitos, claro. Esa cosa, viste, de, ay, a mí me dijeron, me comentaron, entonces por las dudas yo no hago esto, no hago lo otro. Claro, en sí son una infinidad, una infinidad. Sí, son más. El tema, claro, o sea, quise hacer 10, para no extenderme absolutamente en todos, que son cientos, pero los 10 más comunes que yo de repente escucho o que me llegan consultas. Sí. A diario me llegan una cantidad de consultas a través del sitio y son muchísimas estas preguntas, o sea, son muchísimas estas preguntas y por general son mitos que están en la vuelta, o sea, que están en la vuelta pero nadie sabe ni por qué, o sea, simplemente lo repiten, como escuchó recién que tú decías, que, o sea, lo escucho, ah, sí, porque me dijeron o porque no leí o, bueno, por lo general leerlo, o sea, yo siempre digo que cuando vas a leer información o vas a sacar información de algún lugar, que siempre busques fuentes seguras. Claro. O sea, porque de repente te ponés a mirar en internet y todos sabemos lo que es internet. Viste que de una cosa te dispara otra y otra y otra y te vas por las ramas y no sabés ni de dónde salió todo eso. O de repente los foros que cualquier persona puede escribir. Claro. Entonces alguien de repente ve un comentario en un foro y, no, lo vi en internet, pero no es que en un foro que capaz que lo escribió un pisero. Claro, bueno, pero eso pasa con la palabra escrita. Una vez que vos lo escribiste, lo leíste en algún lugar y ya parece que tuviera otra entidad, ¿no? Yo lo vi. Hace muchos años había un programa cómico que se llamaba La Tuerca donde había un personaje que decía, ¿dónde lo encontraste escrito? ¿No? Por cada cosa que decía, ¿vos dónde encontraste escrito eso? Decía como que si está escrito ya es una realidad. Claro. Claro, es verdad, sí. Se pasa muy a menudo también con las rutinas y las dietas. Yo, por ejemplo, hablaba con la nutricionista que trabaja conmigo y hablábamos de eso. O sea, es impresionante la gente cómo a veces acude a internet para bajar una dieta o usa la dieta que me dio mi amiga o franita así porque bajó 5 kilos y yo la estoy haciendo también. O sea, y no tienen idea y se ponen a hacer la dieta que bajan de un lugar o que la encuentran en una revista o que la hizo un conocido. La prima de una amiga la hizo y me la consiguió y estoy haciéndola y eso puede traer consecuencias terribles, terribles. Exactamente. Y con las rutinas también. Vos de repente ves a un adolescente haciendo, sí, super series. Voy a hacer super series en el gimnasio. Y le decís, o sea, pero ¿cuál es el objetivo de la super serie? Y de repente quedan ahí cortados. No, porque yo lo vi que uno lo hacía o que me dijeron que lo habían visto en una revista y es impresionante la gente cómo se pone a veces a comentar cosas y que de repente las escucha, las toca de oír y de repente las escucha mal. Claro. Aparte, viste cómo es esto, uno repite y por él no lo repetís exactamente igual. Entonces se va cada vez desdibujando más la idea principal y, bueno, un desastre. El famoso teléfono descompuesto, ¿no? Exactamente. Es lo que te iba a decir. Exactamente. Entonces se me ocurrió esto de los mitos justamente con las tantas preguntas que me llegan, que por lo general son estas que se repiten. Sí. Y bueno, y más ahora que estamos en esta época, bueno, ustedes sabrán bien, o sea, que esta época es cuando todo el mundo arranca full y es cuando realmente se empieza a preocupar por todo. Y ahí empiezan a consumirse todos los mitos de la lista. Bueno, vamos a ir a las preguntas, a ver qué me decís. ¿Bien? Vale. La pregunta, el mito número uno. Si una mujer hace aparatos, o sea, como diríamos acá en Buenos Aires, hace fierros, ¿quedará musculosa? ¿Eso es así? Eso es un temor en las mujeres. Sí. Principalmente en las mujeres que no, o sea, tú, tú, Jessica, lo sabrás muchísimo ya que estás vinculada a esto. Principalmente pasa en las mujeres que son muy novatas en el gimnasio, o sea, que no tienen prácticamente idea de lo que es el gimnasio, que van a arrancar el gimnasio, y bueno, piensan, no, si voy a hacer aparato voy a quedar musculosa. Y la respuesta a eso es no, o sea, vas a quedar musculosa si manejas una intensidad muy elevada, de que vayas al gimnasio, te mates en el gimnasio de repente una hora y media de aparatos, tres, cuatro veces a la semana, y esto por un periodo de muchísimos meses, muchísimos meses. Pero los aparatos, o sea, es fundamental hacer aparato, porque es lo que te hace mejorar las curvas, mejorar la simetría en el cuerpo. Yo siempre digo, hay muchísimas mujeres que de repente optan, o sea, yo muchísimo tiempo estuve dando clases de fitness, aeróbica, rocares, etc. Y la gran mayoría, o sea, que no tenían mucha idea, siempre decían, no, quiero hacer aeróbica, pero lo que son las clases localizadas, de repente las clases de pump, con mancuarnitas, bandas elásticas, eso no, no, porque tengo miedo de quedar musculosa. Se piensa que van a ser Schwarzenegger, viste, ¿no? Por eso, aparte no vas a quedar musculosa con una banda elástica y una mancuarnita. No, de un kilo. Un kilo, por eso, claro. Entonces, no, o sea, hacer aparatos, o sea, hay que hacer aparatos justamente para modelar el cuerpo. Con las clases de gimnasia, de repente, o con las clases aeróbicas, bajar tu porcentaje graso, adelgazas, pero aparatos tenés que hacer para modelar tu cuerpo, que te quede mucho mejor, mejorar las curvas, lograr principalmente tonicidad a nivel muscular. Y no, no van a quedar musculosas, excepto que entrenen a una intensidad, como te digo, tres, cuatro veces semanales, una hora y media, y por muchísimo tiempo. Van a quedar musculosas de acá a seis meses, siete meses, o un año tal vez, o más. Bueno, ¿cuántos muchachos, o sea, hay cuantos varones que de repente se matan en el gimnasio hace un año y medio que están entrenando y de repente, o sea, es muy poco lo que han logrado? Sí. Pero se sienten musculosos, ¿viste? Te cambia la actitud. Claro, te cambia la actitud. No, porque te sentís tonificado, hinchadito, durito, decís, ah, mirá, te uniré. Y, viste, le dices a la gente, a ver, ¿cómo me ves? Igual te veo. Pero es una idea. O sea que definitivamente esto es falso. Esto es falso. Hay que hacer aparatos y no van a quedar musculosos, excepto que hagan una rutina súper intensiva. Para fisicoculturistas, digamos. Pero para complementar hay que hacerlo. Perfecto. Bien. Mito número dos. Si uso fajas o me envuelvo en nylon, ¿me ayuda a adelgazar mucho más rápido? No, para nada, para nada. Mira, me río. Nada, no hay absolutamente nada comprobado que te quites la grasa de un lugar determinado del cuerpo. O sea, la grasa baja a nivel general. Sí. Y, bueno, muchísima gente piensa de repente envolviéndose una faja en el abdomen. Sí. Viste la famosa faja, con esa adelgazaz. Es una locura. Igual que es una locura ponerse nylon. Tapas, o truito, los poros. Sí, sí. Hay que ser envuelve en nylon. Porque yo me escucho que la gente pasa caminando de lado mío. Y ese ruido. O sea, que se te escucha el ruido en nylon. Es un ruido en paquete de caramelos. El ruido de cita. Escucho el ruido en nylon, escucho el ruido en nylon. O sea, o en la cinta que están caminando y se escucha... Sí. Pero es increíble, es increíble. Pero vos sabés que eso es un fenómeno que se repite todo el tiempo. ¿De dónde vas a salir de esa locura? Hace años que yo recuerdo ver gente en el gimnasio envuelta en plástico. Perdón. En pleno verano vos ves a gente que está con un buzo, con capucha. Todo, pero así tipo oso Carolina, ¿viste? Todo lleno de ropa, de trapos. Con 45 grados. O sea, es una locura. Sí, sí, sí. No, 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 no. Para nada. O sea que es totalmente inútil eso. Totalmente inútil. O sea, faja sí. Bueno, nylon muchísimo menos. O sea, faja, o sea, está. Podés ponértela de repente. O sea, porque la faja por lo general, por el material con el cual están hechos, o sea, tenés una mejor respiración. Sí. Pero está, o sea, psicológicamente, o sea, me pongo una faja, pero no, o sea, no vas a lograr mejores resultados usando una faja y bueno, y nylon directamente que no, que ni lo usas. O sea, yo he visto gente, de repente, que, o sea, aunque te parezca mentira, he visto gente que se ha puesto la faja en otras partes del cuerpo, o en las piernas, o sea, porque de repente quieren bajar las piernas que la tienen con mucho volumen por el tejido graso que tienen, y de repente se la vuelven en las piernas. Sí. O sea, es algo totalmente absurdo, totalmente absurdo. O sea, que no, o sea, eso no le va a dar más resultados. Bien. El mito número tres es algo que tiene relación, que dice, para salir a correr hay que abrigarse para transpirar y quemar más grasas. Exacto, sí. La gente confunde que, la gente piensa, o sea, mucha gente piensa que la transpiración es grasa. Claro. No es agua. Lo que hacemos al abrigarnos mucho para salir a correr, lo que hacemos es deshidratarnos más rápido. Peligroso. Totalmente. Que es muy peligroso. Así que, este... Tampoco. No hay que abrigarse, menos cuando se calore. Gente que ve de repente en pleno verano, cuatro de la tarde, con camperas, gorra, todo, pero no. O sea, ir a correr tranquilo, o sea, con una remerita, una calza, una bermuda, un short, pero tranquilo y es muy abrigado. Perfecto. Bien. Otro mito. Si dejo de ingerir harinas totalmente, o sea, saco todas las harinas de mi dieta, eso me hace adelgazar. Es cierto. Mira, las harinas son una fuente principal de hidratos de carbono y los hidratos de carbono es un nutriente esencial para nuestra vida. O sea, que la harina no se debe sacar totalmente. Siempre, o sea, este tema tendría que hablarlo directamente la nutricionista y decir qué porción diaria de repente consumir e ingerir de alimentos a base de harina. O sea, que eso de hoy abandono todo, dejo las galletitas, dejo las... y no como nunca más por un mes, por lo menos es una barbaridad también. Totalmente. No se debe hacer. Y hay que consultar con un nutricionista. Muy bien. Todo lo que es alimentación o nutricionista. Muy bien. Otro mito. Si se deja de entrenar, el músculo se convierte en grasa. Error. Error. ¿Cómo? Te digo yo. ¿Qué? El músculo jamás se convierte en grasa, pero mucha gente me lo ha considerado. Transmutación. Claro. Lo que tiene es que vos a dejar de entrenar, al perder volumen, ese lugar de repente que estaba ocupando el músculo cuando estaba hipertrofiado por los entrenamientos, ese lugar de repente al vos convertirte en sedentario, empieza a ser ocupado por la grasa. Pero el músculo convertirse en grasa, no. Puede en la grasa empezar a ocupar lugares que estaba ocupando el músculo cuando estaba más desarrollado. Pero el músculo convertirse en grasa, nunca. No hay manera. Ni aunque quiera. Bien. Otro mito. Sí. Para bajar el abdomen, ¿sólo tengo que hacer más abdominales? Para bajar el abdomen hay que hacer muchos trabajos aeróbicos y complementar con lo que son trabajos abdominales para fortalecer esa zona muscular. Pero para bajar el porcentaje de grasos que tengamos en la zona, hay que hacer trabajos aeróbicos. Como dije hace un rato, o sea, no hay nada que te quite la grasa a nivel de un lugar en específico, de un lugar localizado. La grasa te baja a nivel general. O sea, que hay que hacer muchísimo trabajo aeróbico, complementar con abdominales, pero no solo hacer abdominales y enloquecerse haciendo abdominales y poniéndote peso, abrazándote de un disco o de lo que sea para mayor intensidad. O sea, hacer muchos trabajos aeróbicos, que eso es lo que te va a ayudar a reducir el porcentaje de grasa que tengas en el cuerpo y eso a la larga va a hacer que tus abdominales empiecen a marcarse más. Así que hacer mucho más abdominales, no. Hacer los abdominales siempre, de repente, incrementar un poquito para aumentar la intensidad, pero principalmente hacer hincapié en lo que son los trabajos aeróbicos para bajar los porcentajes de grasa. Muy bien. Perfecto. Vamos a otro. Dice, si siento dolores al otro día de comenzar a ir al gimnasio, es porque me lesioné. ¿Qué tema este? ¿Qué tema? Muchísimos chicos, muchísimos chicos a veces, o sea, que han empezado el gimnasio y los encuentro después y dejan de repente porque dicen, no, creo que me desgarré porque me dolía. O sea, primero que no era un desgarro lo que tenía, sino que eran las simples agujetas de los dolores que te provocan cuando comenzás a entrenar. O sea, si sentís dolores a nivel articular, eso sí puede ser una lesión. O si tenés un hematoma, o de repente tenés hinchazón, eso sí puede ser una lesión. Ahí sí, eso no sería normal. Pero los dolores musculares de que cuando vos contraís el músculo sientas la molestia, el dolor, eso es totalmente normal porque no estabas entrenado y bueno, al empezar a movilizarte, o sea, te pasa la factura. Claro, el músculo se empieza a quejar un poco, es obvio, ahí tiene derecho. Es verdad. Es así. Bien, así que no, tampoco eso. Tampoco. Bueno, este me encantó, el que viene, ¿sí? Dice, ¿es lo mismo entrenar tres horas seguidas en un solo día que entrenar tres veces por semana una hora? ¿Da lo mismo? No, no da lo mismo. El cuerpo tiene mejor respuesta a lo que es la continuidad que a lo que sería de mayor intensidad. O sea que te va a dar mejores resultados si haces durante tres días, aunque sea media hora, haces media hora el lunes, media hora el miércoles, media hora el viernes, salís a caminar y que salgas a caminar dos o tres horas seguidas el sábado. Claro. Por eso, cuanto más hagas a diario, por más poquito que sea, va a ser mucho mejor que que juntes todos y hagas el fin de semana, por ejemplo. Claro. Así que, o sea, no es lo mismo, no es lo mismo, lo que yo aconsejo siempre es tener más continuidad en vez de intensidad. Ajá. O sea, no matarse un solo día para reemplazar el resto de la semana. Para nada, para nada. Un poquito todos los días es mejor. Un poquito todos los días alcanza. Muy bien, perfecto. Otro que es muy interesante, otro mito. ¿Para arrancar el gimnasio se debe estar entrenado desde antes? No, 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 no. Mire, dice, ¿cómo? Si yo ya, ¿cómo voy a empezar de la nada? ¿Cómo hago? Claro, claro. Es que hay gente que dice, no, ¿cómo van a estar el gimnasio si nunca fui? Claro. Si nunca fui, ¿para qué voy a ir? Es una cosa así. No, no, puede, o sea, toda persona puede entrenar, padezca cualquier patología, o sea, siempre, o sea, siempre que tengas a alguien que te pueda asesorar cómo hacer los entrenamientos acorde a lo que tú padezcas y padeces algún cuadro, o si sos simplemente sedentario, o de repente tenés algún problema cardiovascular, o venís de una lesión de una recuperación, o sea, siempre podés comenzar a entrenar, y aunque no estés entrenado, o sea, trata de siempre asesorarte del profesional que esté a cargo si es en un gimnasio, o si es por tu cuenta, tratar de asesorarte con un entrenador personal, o alguien que te pueda asesorar para comenzar con un trabajo de una intensidad baja a moderada, para que puedas adaptarte perfectamente y no llegues a tener ningún problema futuro, pero no necesitas estar entrenado, o sea, todo el mundo algún día arrancó, o sea, todos dieron un día el primer paso. Exactamente, de a poquito se puede. Perfecto, claro, exacto. Bien, y vamos al último mito por hoy, ¿sí? ¿Qué dice? Tomar suplementos nutricionales no es natural. Es así. Bueno, este es un mito, este es un mito muy común en las personas de edad, en las personas de edad, que a veces de repente ven a alguien tomando de repente un suplemento a base de proteínas, o un energizante, y piensan que de repente es natural, y que estás tomando esas porquerías. O sea, muchísimas consultas me llegan de repente de madres que me dicen, mira, mi hijo está tomando esto, y de repente es, no sé, es un suplemento a base de proteína, o proteína de huevo, un energizante, o hidratos de carbono, o sea, son todas nutrientes, o sea, que nuestro cuerpo necesita, que de repente, si no estás llevando una buena alimentación y no te están entrando esos nutrientes por la alimentación, vos optás por hacer que te lleguen a, por un complemento, ¿verdad? Por un complemento que vas a estar tomando para suplementar si estás haciendo una actividad física. Y bueno, muchísimas madres de repente tienen temor si ven al hijo tomando alguna creatina, algunos aminoácidos. Claro. Porque eso no es natural, y de repente, o sea, esto se confunde mucho con lo que son los esteroides, los canabólicos, pero no, o sea, un suplemento que se le venden de venta libre en farmacia, o sea, esto es totalmente natural. Claro, es como miedo, ¿no? Esa cosa de decir, ah, está tomando no sé qué porquería, que a ver si le hace mal, que... Claro, claro, es un aminoácido, y a veces me mandan fotos del producto. La foto y todo. Claro, sí, si me la está tomando esto, de repente es un aminoácido. Nada. O sea, que sí, que tengo miedo que le venga cáncer o que le vengan cosas, así que, en eso, todas cosas así que de repente, justamente por no saber, y piensan que no es natural lo que es un suplemento nutricional, pero como te digo, si es de venta libre en cualquier farmacia, o sea, es totalmente natural, o sea, en una farmacia no te van a estar vendiendo un anabólico, un esteroide, un... Claro, a ver, eso es un tip, ¿no? O sea, si vos vas a la farmacia y ves algo que es de venta libre, está ahí en la góndola, es realmente porque se puede consumir, no es algo extraño. Claro que sí, 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 por supuesto. Ajá, bien. Sí, por supuesto hay que tener en cuenta que hay gente que sí, ¿no? Toma ese tipo de... que no son suplementos, ¿no? Claro, obviamente, obviamente que sí. Son otras cosas que no se consiguen tan fácil. Totalmente, totalmente, por ejemplo, se refiere en el mercado negro, que está todo... Claro. Se trata todo el tema de los esteroides, de los anabólicos, hormonas, todo eso. Pero no, o sea, tomar suplementos nutricionales es totalmente natural, es totalmente natural. O sea, es más, o sea, todos mis clientes, yo trabajo en conjunto con una nutricionista deportiva, y bueno, o sea, todos mis clientes, o sea, prácticamente todos están tomando algún tipo de suplementos que ella considera que es necesario por el estilo de alimentación que están llevando, que por X motivo puede ser por el trabajo, que no le dan los tiempos para llevar una alimentación adecuada. Claro. Al desgaste físico que están teniendo conmigo, y bueno, o sea, por lo general se les recomienda un suplemento multivitamínico, o sea, son muchísimos, son muchísimos, pero suplementos nutricionales, o sea, todo lo que son proteínas, todo eso es totalmente natural y nadie va a tener ningún problema. O sea, siempre y cuando lo ingiera, ¿verdad? O sea, que esté asesorado. Que esté asesorado por atentos, claro. Claro, no te vas a poner a tomar... Sí, aparte respetando las dosis, ¿no? Acá, eso sí, me pongo más fuerte y se toma el frasco. Sí, claro. No siempre más es mejor, ¿verdad? Claro. Menos es más, dicen ahora, es muy fallo en decir eso. Es verdad, sí. Bueno, Leo, como siempre, un gusto hablar con vos, la verdad, bueno, 10 de los tantos mitos que hay de dando vueltas en el gimnasio, así que a sacarse los fantasmas de la cabeza, a ir a entrenar, iba a decir una frase medio fuerte, pero bueno, dejámonos en chat, a entrenar y listo, sin darle tantas vueltas, si me pongo musculosa, si hago bien, si hago bien, si hago bien. Estos consejitos vienen muy bien. Asesorarse siempre desde una fuente. O sea, porque estos mitos, ¿de dónde salen? Qué bueno sería saber de dónde vinieron. Claro, sí, claro. Alguien los instaló. Alguien los instaló. Exacto. Estaría bueno. O sea, bueno. Mirá, o sea, por ejemplo, el otro día un cliente me comentaba que en un gimnasio le dijeron que no era conveniente calentar antes de entrenar porque iba a gastar energía. Se dice cada cosa. Me dijeron que no calentara porque dicen que gastan energía. Dios mío. Pero entonces se va a lesionar. Por eso, o sea, por eso te digo, o sea, se escuchan cada cosa. Cada cosa. Pero cada cosa. Cada cosa que, yo no sé, como decía Daniel Horacio, o sea, yo no sé quién la dijo, porque alguien la dijo. Sí, alguien inventó eso y lo tiró al aire, ¿qué va a hacer? Por eso, y muchísima gente, lamentablemente esto arrastra muchísimas cosas, porque arrastra lesiones, o sea, muchísimas cosas arrastran todos estos falsos mitos que están en la vuelta del mundo de los gimnasios. Y es una cosa bastante complicada, ¿no? Que tanto mito, por lo general, a lo que puede llevar más es a la excusa de me quedo quieto, mejor no hago nada, porque por las dudas, qué sé yo. Es verdad, sí. Ese me parece que es el peor. Sí, totalmente. Bueno, pero por lo pronto estamos derribando el mito de la rivalidad entre Montevideo y Buenos Aires. Nada que ver. Y ahora con todo esto que pasaba con Formal y Zaira, o sea... Claro, viste, sí, es como que éramos enemigos. Pero por favor. Obviamente. Por favor. Otro mito. Todos llevamos un botija en el corazón. Bueno, Leo, te dejamos libre, sabemos que tenés mucho trabajo, ¿eh? Estás a full con todos tus clientes, con toda la gente entrenando. Por suerte, sí. Por suerte, sí. Ahora que se viene la época, empiezan los... y ahora que se vienen a full todos los tipos de maratones. Sí. Empiezan a ser aquí muy frecuente en Montevideo. O sea, siempre... o sea, si bien durante el año podés encontrar algún maratón que otro, pero... Pero son un poco más... o sea, no son tan comunes como es ahora con las frecuencias que comienzan ahora a partir de octubre, que empiezan un montón. Y bueno, o sea, hay suerte, muchísimo trabajo de muchísima gente que de repente se quiere empezar a preparar para este tipo de competencias. Y bueno, nada, el gusto fue mío, como siempre, de estar en contacto con ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. La mejor onda desde acá para que todo se solucione cuanto antes con tu hermano, Jessica. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, estoy seguro que va a estar todo bien y dentro de pocas semanas vamos a estar hablando de nuevo y que ya va a estar todo bien. Esperemos que sí. Bueno, muchísimas gracias a vos. Gracias por tus consejos. Y bueno, esperemos que les haya sido útil a todos, que hayan tomado nota. Y si no, bueno, después lo veremos todo en el Facebook. ¿Dale? Fue Leonardo Lanís desde Montevideo, el personal trainer de las estrellas.